Este es el superhéroe. A mí me gusta que te diga, este punto lo ha perdido, ¿verdad? Increíble. Ha sido precioso, pero este punto lo ha perdido. Sí, sí, pero se le ha tirado las dos donde estaba Nadal. Lo que pasa es que no sé cómo las ha devuelto Rafa a Nadal. El otro es un ducho, un animal, estaba en el suelo, se ha levantado, la ha dado con no sé qué. Es un acto reflejo, eso lo lleva la sangre, acto reflejo, y le ha devuelto dos buenas. No me digan más, no me digan más porque... Sensacional. Nadal que no está ni en la pantalla. Impresionante, Emilio. No, para mí se equivoca con el smash. Para mí el smash ha sido el problema, porque la tiene que haber boleado fácil, en cambio la deja bajar, la deja que bote, y ahí intuye muy bien Nadal y a partir de ahí él las devuelve todas. O sea, sabe lo que es. Para mí ha sido fallo de verdad totalmente, aunque Nadal ha sido espectacular. Se le ha escapado esa risa también a Rafa Nadal cuando ha levantado el puñeco diciendo vaya a punto que acabo de sacarme de no sé dónde.